Hola a todos, hoy vamos a responder la siguiente inquietud, ¿qué es la gastritis eritematosa central? Yo creo que ese es el diagnóstico más común en las endoscopias de todo el mundo y motivo de preocupación de médicos y de pacientes, pero vamos a ir por partes para entender de qué se trata. La primera es contarle que el estómago tiene varias partes, el cardias que es la que se continúa con el esófago, el fundus que es donde se almacenan todos los alimentos, una vez los ingerimos, el cuerpo que es donde están las células productoras del ácido que inicia el proceso de digestión, el antro que es la zona musculosa que se encarga de triturar los alimentos y por último el pílulo que es como una puerta de comunicación entre nuestro estómago y nuestro intestino delgado. Lo segundo es decirte que cuando yo como gastroenterólogo hago la endoscopia lo que hago es describir lo que estoy viendo en el revestimiento interno del estómago, de tal forma que si veo unos puntos rojos a eso lo voy a llamar eritema. Nosotros los que hacemos este examen nos hemos puesto de acuerdo en que cuando vemos esos puntos rojos que son como pecas en una persona, cuando vemos ese eritema a eso lo vamos a llamar gastritis o gastropatía. De esta forma si ese eritema lo observamos en el antro vamos a hablar de gastritis eritematosa central. Si el eritema lo observamos en el cuerpo vamos a hablar de gastritis eritematosa corporal y si están todas las paredes del estómago podemos decir pangastritis eritematosa o gastritis universal. Yo siempre le tomo muchas dióxias al estómago para saber qué tipo de gastritis tiene la persona o si tiene la bacteria helicobacter pylori. Esta última es la principal causa de gastritis, sin embargo no es la única. Por ejemplo los cambios de color los podemos observar en personas que toman medicamentos como aspirina, antiinflamatorios no esteroideos, algunas medicinas naturales, quienes fuman mucho o quienes consumen con frecuencia licor. También los podemos observar en personas que tienen bilis en su estómago o incluso en personas que no tienen ningún síntoma. Pero ¿qué importancia tiene para ti que el informe diga gastritis eritematosa central? Si te han realizado una endoscopia de calidad, si tu gastroenterólogo te vio directamente tu estómago, te puedo decir cuatro cosas de ese informe. La primera es que aunque tengas molestias, pues hay que de todas formas estar muy contentos porque eso quiere decir que no hay cáncer, no hay tumores, no hay úlceras y no hay cosas feas dentro del estómago. Lo segundo es que uno como gastroenterólogo es el que tiene que interpretar qué importancia tiene el que la endoscopia diga gastritis eritematosa central en los síntomas de la persona. Me explico, si alguien tiene dolor en la boca del estómago, eso no necesariamente implica que sea el licobate el causante de esto. Pueden ser por ejemplo cálculos en la vesícula, enfermedades del hígado, enfermedades del páncreas, de las vías de la bilis, parásitos, entre otras muchas otras causas. Tercero, el que la endoscopia diga gastritis eritematosa central no significa que estés tomando permanentemente ni que te automediques, homeprasoles, homeprasol o cualquier ese tipo de medicamentos, ni que tengas que llevar siempre una dieta rigurosa o específica. Y por último, el que hoy diga gastritis, el que diga que tengas helicobacter pylori, no quiere decir que en un futuro no vas a estar mejor. Por eso, debes consultar con tu gastroenterólogo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó lo que acabas de ver, suscríbete a mi canal y comparte este video. Me encantó volver a verlos. Gracias. 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 Gracias.